Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? En el día de acá en Chagueline vamos a filmar un nuevo episodio de Hitman Absolution Así que nada chicos, sin nada más que decir, vamos a pasar de directo en la escena global y dos de las personas más peligrosas del mundo Novikov y Margolis son, en realidad, los líderes de IAGO Un enigmático espiral que trata de los secretos más valientes globales Unscrupuloso y oportuno IAGO ha causado desastrosos de seguridad en todo el mundo Cuando los separatistas de Primera causaron un desastre en la planta nuclear nuclear de la planta nuclear nuclear, IAGO, les dio acceso a la planta de seguridad de la planta nuclear Y cuando el delgado de la droga de la droga del presidente Hernández y su familia IAGO proporcionaron los planos clasificados Ahora, Novikov y Margolis han obtenido una lista de agentes británicos que se planean a vender a la acción secretaria de IAGO durante el show de San Juan Así que nuestro cliente, MI6, necesitan nosotros para parar los líderes antes de que el knock list se termine en las manos malas El show de San Juan estará en la seguridad de la seguridad y Victor Novikov será el foco de todos los intereses Pero, a pesar de su postura, él es solo el dinero El real objetivo es Dahlia Margolis, hermosa y brillante Ella es un manipulador de maestro y el verdadero cerebro detrás de IAGO Dos objetivos, un evento muy público Al primer punto, una tarea imposible Y luego, sé cómo te amas un desafío Te dejaré preparar Son dos objetivos de la moda Altamente pedidos de los dos Yo creo que voy a grabar todo el episodio entero Para no cortar Así que vamos a eliminar a los dos Buenas tardes, 47 Entonces, eso ya lo vimos No me acuerdo cómo comenzar Jugar, supongo Planificación Está bien, eso está bien Todo esto está bien Vamos a jugar Vamos a jugar Directamente a jugar Sinceramente creo que sí lo vamos a lograr O sea No sé, esa es mi opinión personal Bienvenido a París, 47 El show está apenas empezando Este es el evento de la red carpeta de la temporada Y la lista de invitados es un verdadero quién es quién De la fiesta global Te encontrarás a Viktor Novikov En la luz En la luz Dahlia Margolis Hace la opción muy guardada En el segundo Para un grupo de top clientes de IAGO Es en el segundo piso En la luz Entonces, en el primer piso Está la gente común y corriente Artistas Y escenas Que... Ok No está mal O sea Para nada No me acuerdo Es un tiempo Ya que no juego El juego Eh... Para serles sinceros Y no me acuerdo Como... Ah Ahí está Había una vista Que lo que haces Es... Eh... No me lo... No me lo... No me lo está marcando, no... No sé por qué No sé por qué Hay... Hay que entrar... Gracias... 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 Supuestamente... Debería marcarme a la... A la seguridad... O sea... Ahí arriba... Ok... Ahí está el objetivo número uno... Eso... Victor Novikov... Head of Sanguin... And ringleader... Of Iago... Algo... Quite the resume... No sé por qué No sé por qué Un placer, como siempre Es shafta Y asegurarte de Y nos juntarás Y nos cùngos, por un mas de una bebida ¿Qué es eso? Ahora, espera. ¿Qué es lo que? Si me excusas, presidente. Un momento urgente. Adiós la noche. ¿Qué es lo que ha hecho ahora? 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 ¿Qué es lo que ha hecho? ¡Para ver! ¡Para ver si se ve lo que estás haciendo! Mi primera visión en este juego es intentar seguir a este tipo. Y ver dónde va. Seguramente son áreas restringidas. Porque él tiene acceso a todo. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Lo que estaba diciendo que iba a hablar. No, no. No, no, no. No, no, no. Supongo que él... Supongo que él... Supongo que él... El debe de ser parte del staff Vamos a saltarlo ahí No quiero romper cristales Ni nada El viene por ahí Estoy bajo sospecha Sí, me tengo miedo, mejor no volver Claro, todo el mundo se conoce ahí Y es un poco difícil Acercarme ahí por lo menos Tú, estás en el siguiente Lo malo es que claro, él para lleno de seguridad Y matarlo acá Sería un poco Hey, tú Answer me cuando estoy hablando con ti ¡Suscríbete! Ok, ahora las llaves vienen los ¡Hey! ¡Maldito! ¡Vamos a ayudarme! ¡No! ¡Parece, novio! ¡Nos no quiere salir aquí! Ok, ok, eso no fue lo que esperaba, sinceramente, vamos a repetir esto, entonces estoy adaptándome a otra posición de... Necesito conseguir un mejor traje que este, que es el clásico, alguno que tenga más acceso Y ya está todo... No tengo que esconderlo Está buscando Creo que la mejor idea no... La mejor idea es no estar acá, o sea, cerca de que me vean Aún me siguen persiguiendo ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? No me prece ¿Qué? No me prece ¿Qué? ¿Qué delante? Probablemente... Está muy difícil. Tengo que analizar esto realmente. O sea, yo creo que entrar ya sin una ropa de policía... Es un poco difícil, la verdad. Ya el solo hecho de... El solo hecho ya de pasar como... Sin una ropa de policía... O de... Estos guardias de seguridad... Ya es difícil. Necesito... Necesito que alguien vaya a investigar. Necesito que alguien vaya a investigar. No sé si él me va a dar... Tanta holgura en movimiento, la verdad. Porque... No sé cuál sea la función del crew. Debería ser como miembro. Entonces... Posiblemente tenga algo más de acceso, pero... No sé cuánto, la verdad. Porque adentro... Adentro ya cambian un poco los papeles, ¿no? Por lo menos tengo acceso a esto. El tiene... El tiene... El tiene el mismo acceso que yo. Pero... Posiblemente nos demoreamos mucho, la verdad. No sé cuánto, el episodio. En este momento ya es... Un poco difícil saber qué va a pasar. Entonces, ¿Debería? No, no entró. Mi opinión fue como que posiblemente entre este tipo. Ni siquiera rompiendo un vidrio, es como lo que necesito yo, necesito un guardia de seguridad. No sé si tengo acceso arriba, la verdad. Pero me gustaría antes de ir arriba, encargarme del men este, que es el encargado, por lo menos acá abajo. Si saco un arma y disparo, va a ser la peor opción que yo puedo usar. Ahí hay un tipo que es parte de los miembros. Y el guardia de seguridad se mueve constantemente detrás de él. Entonces, tengo que tener, tengo una opción esta una. Si, creo que lo mejor es dejarlo ahí. No sé si, creo que lo mejor es dejarlo ahí. O a lo mejor un poco más abajo, no sé. Esta vez lo hice un poco mejor que antes. Pues tengo que moverme donde está el men. Que está acá. Y acá tenemos muchas fuerzas de seguridad. Y él me va a reconocer, o sea, él no va a creer que sea otra persona porque él sabe quien lo cuida, obviamente. Definitivamente no me va a reconocer. El cuerpo a encontrar, ok. Aunque sea agua no. El cuerpo a lo mejor. ¡No! 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 Entonces, sí, se va a devolver. No. No se va a devolver para entrar ahora por... No. 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 Valery Sinclair, ella está aquí, en el palacio Sinclair Se sabe muchísima gente Y el tipo está que sube las escaleras buscando Está ahí, está allá Más enfocada No, 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 no. No, 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 no. Y arriba me sale muerte innecesaria porque... No sé. Me siguen persiguiendo. Y por ahora es mejor que mantenga acá y espere un rato porque... Salir en este momento es peligro. Y tengo que esperar un rato. Tengo que esperar. Esperar a que... A que pase un poco este tema. Tengo un muerto que pasaba, así que voy a plantar esta roca. El tiempo ha pasado y no me han dejado de seguir, así que voy a intentar... Probablemente... Necesito cambiarme de roca. No, 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 no. Entonces, no sé si... Ojo, me vieron. Y me he cambiado. Y me he cambiado de ropa bastantes veces. Esta es la zona de... entonces necesito necesito subir lo que pasa es que necesito encontrar un área donde subir me siguen buscando no es que no me vayan para buscar me siguen buscando pero no todo el mundo me conoce solamente alguno por ejemplo ah no si él no debería conocer pero si pero el si yo no necesito un guardia de seguridad para sentirse seguro sabes que puedo lidiar con mis problemas soy un gran chico y acá arriba parece un poco más desértico cuando digo desértico menor seguridad probablemente están alarmados y 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 armar un tiroteo acá es un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito estúpido no sé si esto sea eficaz o podría perder la misión y ella está rodeada de guardia de seguridad está rodeada de guardia de seguridad en serio está rodeada de guardia de seguridad en serio y sobre todo si ahora me siguen buscando no y no voy a saltar ah 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 es fue ilógico el 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.